Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y ahora les voy a hablar del nuevo Lamborghini V12 Vision Concept Gran Turismo y como dice el título de esto, ciencia ficción bueno, como sabemos el hypercar definitivo de la marca de Santa Cata Bolognese llega directo al videojuego Gran Turismo y promete ser absolutamente inalcanzable en este mismo y bueno, que les parece si hablamos de aquello bueno, la marca Lamborghini se une al listado de automotrices que han diseñado un determinado superdeportivo única y exclusivamente para un videojuego por supuesto se trata del Gran Turismo probablemente la saga de carreras de auto más famosa y reconocible del panorama que no deja de ser curioso que fabricantes como McLaren, Jaguar o Mercedes también pasarán por este proceso la creación de Santa Cata Bolognese se llama Lambo V12 Vision Concept Gran Turismo y es lo más parecido a un Lamborghini Sian que se ha llevado al extremo al menos así lo sugieren tanto el color como las líneas maestras de diseño pero hay más porque el comunicado oficial de la automotriz italiana se refiere al tremotriz de este modelo el Sian FKP37 como el responsable de las elevadísimas proyectaciones del modelo ficticio se habla tanto por un conjunto híbrido que asocia un motor tipo V12 de 6,5 litros de 6,5 litros con una potencia de 785 caballos y a otro motor eléctrico para alcanzar una potencia de 819 caballos de fuerza y como par máximo 720 Nm bueno, una transmisión automática se encarga de repartir toda esa potencia a las cuatro ruedas sin embargo, una aerodinámica permitirá a este Vision Concept mostrarse mucho más rápido en curvas que el superdeportivo de carne y hueso del que sabemos Lamborghini solo va a ser 63 unidades bueno, con el diseño anguloso y futurista todavía más exagerado que en sus últimos superdeportivos de calle Lamborghini ha querido conquistar a los entusiastas de los juegos de carrera reconoce la propia automotriz pero sin olvidarse también de detalles característicos de sus deportivos de antaña como refleja esta I que marca sus luces delanteras no, sus luces sí, sus luces delanteras y traseras en homenaje al modelo Marshall de 1968 por su parte, el habitáculo se ha visto claramente retrasado en este concept quedando situado en una posición central y por supuesto muy baja para favorecer el dinamismo al máximo además el Copic podrá verse en el videojuego el Copic que puede verse en el que va a poder verse en el videojuego es absolutamente futurista con todos los mandos integrados en el volante y una instrumentación 100% digital bueno, el Lamborghini, el Lamborghini Lambo B12 Vision Concept Gran Turismo va a estar disponible en el videojuego de Playstation 4 en la primavera del año 1020 y no será hasta ese entonces cuando se conozca sus habilidades reales y con esto me despido adiós, camin fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!